Sombras de tu cuerpo veo en sueños pasar Y de amor en mí guardaste tu intimidad Hoy te busco sin aliento en mi silencio pero tú no estás Cada gota de mis lágrimas recuerda El fuego de tus huesos lava de un volcán Busco en la ciudad un perfume que me hiera, que me ahogan más Mueren tras de las paredes mis puños que no quieren más Mis palabras se adormecen, prefiero no saliendo a hablar Morir sería lo ideal, que eres un sueño Si pudiera tenerte de nuevo entre mis brazos Tan solo juraría amor sobre tus manos Si pudiera tenerte desnudo sobre un manto de miel Si pudiera tenerte estaría rendida a tus pies Cada gota de mis lágrimas recuerda El fuego de tus huesos lava de un volcán Busco en la ciudad un perfume que me hiera, que me ahogan más Mueren tras de las paredes mis puños que no quieren más Mis palabras se adormecen, prefiero no salir más a hablar Morir sería lo ideal, que eres un sueño Si pudiera tenerte de nuevo entre mis brazos Tan solo juraría amor sobre tus manos Si pudiera tenerte desnudo sobre un manto de miel Si pudiera tenerte estaría rendida a tus pies Ay, rendida a tus pies